buenos días esa es la información que le estamos llevando en vivo y en directo en estos momentos queda cerrado el paso de la interamericana esa es la información que le estamos llevando en vivo y en directo gracias por acompañarnos eso es la información de última hora ya está cerrado el paso del libro de acá de san miguel el tejado vamos a apreciar gracias por estar atento gracias por seguirnos ya inicia el bloqueo acá en la ruta interamericana específicamente por san miguel el tejado gracias por estar compartiendo esa es la información que les estamos llevando en vivo y en directo ya está bloqueado la ruta que conduce hacia el occidente ya estarán cerrando la ruta que se va a la capital esa es la información que les estamos llevando en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de risas y noticias chimaltenango gracias por acompañarnos gracias por seguirnos gracias por estar atento a las diferentes transmisiones ya cerraron la otra ruta ya no hay paso a las personas que se dirigen hacia la capital hacia el occidente ya está totalmente cerrado en la ruta interamericana eso es lo que les podemos comentar gracias por seguirnos gracias por acompañarnos esa es la información de última hora ya está bloqueado el paso acá en la ruta interamericana a esta hora de la mañana cuando son ya las nueve de la mañana con 13 minutos queda cerrado el paso tanto como la para la capital y para el occidente eso es la información que se está generando en estos momentos gracias por seguirnos gracias por acompañarnos cierre total de las dos ambas rutas a las personas que se conducen que no han salido aún no salgan ya está cerrado el paso esa es la información que les podemos comentar muchísimas gracias por estar atento este día cuéntenos el desacuerdo que ustedes tienen vamos a ver si logramos transmitir gracias por seguirnos esa es la información que les estamos llevando está cerrado totalmente el paso así que ya no hay paso en la ruta interamericana gracias por seguirnos gracias por acompañarnos esa es la información que se está generando en estos momentos acá en el kilómetro 49 si no estamos mal en san miguel el tejado ya se inicia el tráfico ya se está generando tráfico en el lugar ese es lo que se está generando la información en vivo y en directo podemos apreciar ya en estos momentos ya inicia las largas filas de bloqueo por el bloqueo específicamente esa es la información gracias por acompañarnos como les comentamos ya está totalmente cerrado el paso la ruta interamericana a esta hora de la mañana como les comentábamos cuando ya son las 9 de la mañana con 15 minutos 9 de la mañana con 15 minutos esa es la información que les podemos comentar lo que se está generando a esta hora de la mañana ya no hay paso acá en la ruta interamericana como les comentábamos gracias por acompañarnos esa es la información que se está generando a esta hora de la mañana y el desnivel pues por el momento en el chimaltanango no hay no hay no hay cierres solo acá en san miguel el tejado esa es la información que se está generando en estos momentos como les comentamos ya inicia largas colas donde si usted se conduce o busque vías alternas porque aquí ya no hay paso esa es la información que les podemos comentar gracias por seguirnos y acompañarnos a través de nuestra plataforma y por el libramiento si hay para bajar por la antigua gracias muy amable por la antigua si está libre por el momento está libre según lo que tenemos entendido esa es la información que les podemos llevar en vivo y en directo de nuestra plataforma gracias por acompañarnos esa es la información en estos momentos saludos cordialmente a cada uno de ustedes como les comentábamos ambas vías están ya cerradas gracias por acompañarnos esa es la información para bajar por parramos si ahí está libre por parramos está libre pero les queremos comentar la rn 14 está bloqueado también la rn 14 no se podría salir en esta dirección tendría que viajar para antigua para poder pasar específicamente específicamente tendrían que bajar para para antigua buscando por barcenas por por y por san lucas digámoslo así pero les queremos comentar hay posibilidades de que haya cierre en san lucas a que te peques también hasta el momento no está confirmado en san lucas pero acá en chimaltenango ya está totalmente cerrado el paso gracias por seguirnos por acompañarnos a esta hora de la mañana les indicamos que está totalmente cerrado el paso es la información que se está generando en estos momentos saludos a cada uno de ustedes estar atento a la transmisión en vivo a la transmisión en vivo donde está totalmente cerrado como les comentábamos la rn 14 de igual manera está cerrado la rn 14 está de igual manera está cerrado les comentamos la información en vivo y en directo para que usted siga y esté enterado de lo que está sucediendo a esta hora de la mañana esa es la información que les podemos llevar gracias por seguirnos como les comentábamos ya se inician las colas acá ya está totalmente cerrado el libramiento si les podemos comentar que si las ambulancias están dejando que pasan las ambulancias están dejando que pasan que están pasando eso es lo que les podemos explicar así ya se está realizando la manifestación ya se está desarrollando la manifestación en estos momentos acá en el libramiento perdón en la entrada del libramiento en el examen y el tejado específicamente rn 14 cerrado de esta ruta por san miguel la ruta interamericana en el kilómetro 49 gracias por acompañarnos estaremos ampliando en unos momentos gracias por seguirnos y acompañarnos que en todo el país todo Guatemala esta ruta no es solo la operación de Marcella de Marcella Esa es la información que les podemos llevar. Ya les comentamos, como les indicamos, ya está cerrado el paso acá en la ruta interamericana. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Esta es la información que se está desarrollando en San Miguel el Tejar. La menuncia de San Miguel y de Llega, en vista de que estas menuncias no se han dado, permanecemos en esta manifestación por tiempo indefinido, convocados por los pueblos indígenas, convocados por los sectores estudiantiles, convocados por los diferentes grupos sociales de nuestro país. En ese matrimonio estamos nuevamente entonces, en nombre de Dios, reiniciando esta lucha. Decirnos en nombre de Dios.